Hola, hola amigos, pues ahora estamos en un videito bastante especial Y bueno, es que, si se fijan, estamos en la 1.8 y bueno, pues tengo mi capa de Optifine Y bueno, esto es porque ya ha salido la versión de Optifine para lo que sería Minecraft 1.8 Algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo Y bueno, pues, básicamente, vamos a ver que están todos los ítems de la 1.8 Porque básicamente esta es la 1.8, no es ningún truco Ya que ya he visto que varios están subiendo videos que eran falsos o con nombres engañosos Pero no, este es el verdadero Optifine para la 1.8 Y bueno, pues, vemos aquí que tenemos las opciones de lo que serían las gráficas Como la Render Distance modificada, una está ligeramente diferente en comparación con la otra Detalles, tenemos todo esto por modificar a nuestro gusto Y bueno, como ustedes ya saben, pues tiene lo que es el normal en Optifine Que sería la optimización en general Entonces si le activas el BBO y le pones el Optifine, bueno, corre, pero genial Entonces, bueno, pues, el detalle estaba en que esta versión está todavía en construcción Pero va al 80% y ya tiene más de, ¿cómo se le puede decir? Le faltan cuatro cosillas que serían las texturas conectadas Y otros detalles, pero son en un detalle gráfico muy pequeño Así que no importa mucho Y todavía dicen que tiene un lag Un problema de lag con el agua Que vamos a ver cómo resolver Que a mí no me ha pasado, o al menos no sé de qué va Pero igual les ayudaré en ese sentido No, conejo, no Entonces, bueno, pues, aquí está el Optifine a 1.8 Y bueno, vamos a pasar a descargarlo Así que vamos para allá Sí, sí, síganme, sí Y bueno amigos, pues estamos aquí ya en mi escritorio Y bueno, pues tenemos lo que sería nuestro Minecraft Así que, obviamente Y lo más probable de todo es que tú ya hayas tenido una versión de la 1.8 Así que tienes que crearte un perfil Un perfil de la 1.8 para iniciarla Y que estén los datos de la 1.8 Para que el mod de Optifine se pueda agregar Lo más probable es que ya lo tengas Pero en todo caso de que no lo tengas Puedes aquí ponerlo MC 1.8 Lo voy a poner yo Le ponemos aquí en última versión 1.8 Ahí tengo instalada la Optifine Pero voy a enseñar cómo instalarla desde el inicio Que sería esto de aquí Save Profile Y tendríamos la MC 1.8 Así que vamos a iniciarla Y bueno, no se haya iniciado Vamos a cerrar esto de aquí Esto ya está lista Porque tiene los archivos Así que vamos aquí al Internet Y bueno, estamos aquí en Mojang Así que bueno Vamos a esto de aquí Que sería la página de Optifine.net Y bueno, aquí estamos en Downloads Lo que sería nuestra descarga Y aquí tenemos la página de Minecraft Forums Y bueno, aquí nos dicen que La update a la 1.8 Está en progreso al 80% Entonces bueno, está la preview De la Optifine HD A3 Ultra Que sería la que estábamos ahorita usando Con algunas cosas que no funcionan Como texturas conectadas Algunas partes de los Custom Colors AF, AA Que no sé que sea eso Lo lamento en serio Y otros bug fixes Así que bueno Hay cosillas ahí que todavía fallan Y bueno, aquí dice Cómo arreglar el lag del agua Que te va a dar opciones Video Settings Animaciones Y partículas del agua Off Y entonces bueno Aquí nos dicen que nos falta Todo esto O sea, a todos nos falta todo esto Para que ya esté completo El Optifine Pero como hasta ahorita Está bastante bien Y bueno Lo puedes usar a modo de prueba Y para que lo tengas ahí Que sea que ya quieras partir Traseros de conejos Pues está bastante bien Así que vamos aquí En la página de Downloads Donde ya estamos la descarga Que sería esto Vamos aquí en Downloads Y bueno Vamos a esperar que Bueno, si les sale Que las cookies no están Habilitadas Vamos a volver a cargar la página Ya que es un error común En todo caso sería Habilitar tus cookies O miren aquí Este tipo de publicidad Como me desespera Así que bueno Aquí tenemos Saltar publicidad Y aquí le hacemos clic Donde dice Downloads Optifine Formato YAR Así que este vamos a dejarlo Aquí en el escritorio Y bueno Tendríamos nuestro Optifine Aquí ya Así que vamos a darle Doble clic Tienen que ver Que se abra Con lo que sería La consola O sea Java en sí Con Java Platform Y una vez que lo abramos Nos va a salir Este recuadrito Y bueno Este numerito amarillo Aquí es por el Fraps Así que no le hagan caso Así que vamos a poner Aquí en Install Y bueno Nos va a decir Que Optifine Ya está instalado Entonces bueno Vamos a abrir Nuestro Launcher Y yo tenía un perfil Que ya se llamaba Optifine Así que me lo va a reemplazar Si tú ya tienes Instalado Optifine Puede que No te haya gustado Que te lo hayas reemplazado Pero no te apures Básicamente Aquí tenemos el perfil editor Y si te fijas Ya está instalado El Optifine Pero reemplazando Mi perfil de Optifine Que uso yo Así que bueno Si te lo borro No pasa nada No pasa nada Básicamente lo que vas a hacer Lo siguiente Vas a abrir El Optifine Vas a poner aquí 1.8 Y lo vas a poner En Zprofile Y luego vas a crear Una profile Con lo que sería Tu Optifine Este es el mío El que tenía antes Así que vamos a ponerle Con los conejitos Y todo este rollo Así que Vamos a abrirla Bueno pues aquí la tenemos Y abrimos este mundo Un eco Bueno por alguna razón Los colores de mi computadora Están hechos Nagar No sé por qué se ven así Curiosos Como que muy brillantes Pero bueno aquí ya tenemos Lo que sería Nuestro Optifine En la 1.8 A lo cual está bastante bien Y bueno amigos Espero les haya gustado Este tutorial Like y suscribir Para más videos Y bueno nos veríamos luego Con más videitos De los que subo siempre Con más tutoriales Con más galletas Un saludito Y hasta luego